En la región del barrio Te c fine Y aquí debajo Todo, todo, de agua eso amanece que rebota mi doñita la situación que ustedes están viviendo cada vez que llueve aquí, que es lo que pasa? bueno mi hijo que estamos ya usted sabe que la pobreza es pobreza cada vez que llueve me dicen que se inunda porque se inunda se inunda me dicen que cada vez que llueve se inunda esto aquí porque taparon un badén que había en esta zona que usted tiene que decir y el llamado que le hacen a las autoridades bueno el badén es ese que está ahí en la burra, entonces lo sellaron ahí con materiales usted sabe que eso iba más abajo ahí entonces por eso es que se estanque el agua y baja de este lado por aquí y se mete aquí a las casas ok que se lo mojó anoche anoche se metió adentro de las casas si señor el llamado que usted le hace a las autoridades no, que vengan auxilio a nosotros para que esa cantarilla no le entran no la destapen a ver si nos ayudan en eso dígame mi distinguida la situación que están viviendo aquí la situación bueno la situación de aquí es que nosotros cuando el esposo hizo esta casa no se sabía el problema que había pero entonces lo que pasa era una caña que había ahí que hay ahí entonces baja de para allá entonces ella corría así por ahí y hicieron un badén allí para llegar a la cantarilla pero lo cerraron porque le tiraron una cantidad de material y cosas y lo subieron más de nivel que de la casa usted ve entonces ahora se entra el agua y se entra a la posentro se entra a los cuartos y a toda parte la cocina y toda parte se llena de agua yo lo que pido es que que nos arreglen esto a ver si si cambia la situación de 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 problemas que estamos sufriendo aquí todos estos afeitados aquí a ver si podamos que resuelvan algo con nosotros porque es que es que estamos eh en un dado de agua cuando llueve y ya usted sabe como es que está la cosa de 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 y entonces los ingenieros no conocen eso y hay que plantarle la situación que hay para que ellos trabajen como se debe trabajar porque si no ya usted sabe y un volteo allá atrás si no tuviera todo en un dado mira Ferreira como tú ves la inundación que hay entre la casa es lamentable la situación que estamos viviendo ahora que el nivel de la carretera está por encima del nivel de la casa cuando llueve el agua entonces se deborda para adentro y se inundan las habitaciones se inunda todo y se le dañan todos los ajuares que tienen antes eh antes de empezar la carretera que eso fue en la gestión del gobierno pasado se había un badén entonces le dijo al ingeniero que no podía tapar el badén ni tapar la cantarilla otro badén perdón que había ahí porque si no se iban a inundar todas estas casas pero hicieron hizo caso omiso y rellenó toda esta parte como tú te das cuenta está por encima del nivel como te dije de la casa y que nosotros pedimos que la autoridad de correspondiente tomen carta en el asunto que nos ayuden a resolver esta situación antes de afaltar las calles porque si la falta no es así eso vamos a seguir igual y nos vamos a ver en la obligación que no queremos hacerlo de abrir una zanja para poder desaguar todas estas personas mayores ya de la tercera edad que están inundadas mira ahí una señora que está enferma mira como ahí detrás de esa casa hay un señor ya bastante mayor que no puede salir de ahí cuando se inunda ya tuviste aquí la situación de mi mamá esa señora también aquel señor allí también vecino que por suerte tuvieron hasta que abandonar la casa porque se llenó de agua y es todo lo que pedimos que nos ayuden a resolver esa situación porque prácticamente no es una cosa del otro mundo aunque ellos dicen que eso no está dentro de su presupuesto pero que por favor hagan algo con esta situación es todo lo que pedimos el nombre es suyo mi doña Secundila Martini que es lo que pasa aquí con la lluvia cada vez yo gracias a Dios a mí no se me enunda tanto pero los otros yo tengo corazón ahí hay un señor y esta señora vea todo eso a esa otra yo lo voy a ayudar la lluvia y la lluvia 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 Gracias por ver el video